Muchachos, para hombres, para mejorar su apariencia, no es muy difícil. Haz estas cinco cosas, yo te prometo, te vas a ver mejor. Empezando con número uno, quiero que consigas un entrenador. Es obvio, todo mundo sabe que si te quieres ver mejor, tienes que ir al gimnasio. Eso se sabe. El problema es que no quiero que vayas al gimnasio y gastes tu tiempo. Muchos de ustedes van a ir al gimnasio por seis meses, un año, y no van a ver resultados y es porque cuitean. O tal vez es solo dos o tres meses y después de tres meses dicen, ¿sabes qué? A la basura. Toda esa energía se te fue porque no tenías dirección. Tienes que entender, no fue tu culpa, pero el gimnasio es complicado. Tienes que tener dirección, tienes que saber qué ejercicios hacer, qué programa hacer, que estás progresivamente entrenando más fuerte, que estás comiendo suficiente, que estás descansando suficiente. Y eso es algo que solo un entrenador te va a dejar saber. Y yo sé, no te estoy diciendo que consigas un entrenador personal, eso puede ser muy caro, pero hay entrenadores que puedes conseguir online que tal vez solo te cuesten 15 o 50 dólares al mes. Y online esta persona te va a ver tu cuerpo, te va a decir cómo estás trabajando, te va a dar un programa para poder entrenar. Y si todavía no quieres gastar eso, vas a tener que hacer más trabajo, que está bien, y puedes meterte online. Hay tanta información. El punto es, no solo es ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio con dirección, programado, con información, para poder ayudarte a progresar y que mejores tu apariencia. Número dos, ten una fragancia especial, única, que sea tuya. En inglés le dicen signature scent. Una fragancia que cada vez que alguien la huela, sepan, oh, ese es José. Ese es el tipo que siempre anda oliendo bien. Que deje una nota positiva en cada persona con la que conectes, muchachos. Pero lo que no quiero que hagas es que sea igual que otras personas. El problema es que nuestro cerebro tiene algo que le llaman un olfactory bulb. En otras palabras, cada vez que nuestro cerebro huele algo que es tal vez similar a una memoria o a algo que hemos experienciado, nos retrae todas esas memorias. El problema es que si usted anda aquí oliendo como Dior Sauvage y el ex de esa tipa siempre usaba Dior Sauvage, cada vez que te huela, lo que va a estar pensando ella es en el ex. Lo que va a estar pensando ella es todo lo que el ex le hacía. Muchachos, usted tiene que tener tu propio scent, que sea único y que sea positivo. Así que cada vez que ella se recuerde de ti, no solo sea algo positivo, pero que no haya ninguna otra información, ningún otro recordatorio. Eso es lo que yo hago con Santa Lucía, muchachos. Ustedes ya saben, nuestras fragancias son especiales, pero nuestras nuevas fragancias, yo las hice más fácil que nunca. Muchachos, nuestra fragancia de día y nuestra fragancia de noche, como siempre te digo, son únicas. No son fragancias que vas a hallar allá afuera y que todo el mundo está usando o que son réplicas de una, no, muchachos. Son fragancias y cuando las hueles van a ser únicas. Y como son tan deliciosas, yo te garantizo, cualquier persona que huela, por ejemplo, nuestra fragancia de día, no importa que sea lo que hagas, ya sea una cita de día o en tus quehaceres, no va a haber ninguna mujer que huela esta fragancia y te diga que huela feo. Y la que te diga que huela feo, mándala a la basura porque tiene mal gusto. Esa es la realidad, bandera roja, porque esto está comprobado por José Zuniga. Bro, esta fragancia es tan fresca, tan, es que no huele a nada a que existe. No huele a nada a que existe y por eso lo tienes que probar, muchachos. Y después, cuando vengan tus citas de día, que andes por la noche, que quieres oler delicioso nuestra fragancia de noche. Muchachos, ultra romántica, ultra masculina, bien oscura, perfecta para la noche. Muchachos, estas dos fragancias como combo van a ser tus fragancias, van a ser tus signature scents, tus fragancias únicas. Que cada vez que la gente lo huela va a decir, yo, ese es el tipo. Ese tipo tiene plata o a saber qué, pero huele, huele a puro dinero, huele rico. Eso es lo que he dado. Todas nuestras fragancias, muchachos, nuestros aceites vienen de Francia y de Italia. Los mejores que podemos hallar en el mundo. ¿Sabes qué? Por hoy, muchachos, por hoy. Si cliques el link que está ahí abajo y chequeas, puedes comprar cualquiera. Tal vez solo quieras de día o solo quieras de noche, está bien. Pero si quieres estar cubrido día y noche, 24, 7, y te quieres comprar el combo, te voy a hacer una oferta. Si cliques el link y te compras las dos hoy, te voy a hacer una oferta de 40%. 40% off y ahora tienes fragancias que te harán oler delicioso. Si lo quieres chequear, te voy a dejar el link ahí abajo. Número 3. Necesito que blanquees tus dientes. Muchachos, cuando usted está en conversación con personas y te quieres asegurarte de verte lo más atractivo posible, todo empieza aquí. ¿Y qué te he dicho? Cuando vienen con una mujer, la mujer ya está poniendo sus guardias, especialmente con un hombre. Siempre tienen miedo, tienen sus dudas. Pero cuando mira un hombre que es amigable, que tiene una buena sonrisa, las cuartas empiezan a bajar. Cuando mira que esa sonrisa es higiénica, ahora empieza a pensar, yo, este hombre es un poco guapo. Y aquí es cuando ella ya se abre y te empieza a hablar y te empieza a coquetear. Muchachos, te estoy dando el playbook. Te estoy dando todas las jugadas que necesitas para meter ese golazo. Y solo lo que tienes que hacer es hacerme caso. Yo, el punto aquí es, muchachos. Te tienes que... No es suficiente solo tener higiene oral. Higiene oral es importante, ¿verdad? Lavarte los dientes, lavarte la lengua, pasarte el hilo dental, tomar tu mouthwash. Eso es importante dos veces al día, lo tienes que hacer, sí por sí. Pero tienes que irte un paso más. Si quieres ser un hombre guapo, un hombre atractivo, tienes que blanquearte esos dientes. Cómprate unos whitening strips y hazlo una vez a la semana. O tal vez una vez cada dos semanas. Si quieres irte más allá y tener algo más profesional, cada vez que vayas al dentista, pregúntale que te blanquee los dientes profesionalmente. Yo lo hago cada vez. Muchachos, vale cada penny. Cuatro, cambia tu rutina de piel. Muchos de ustedes que están viendo este video, ya tienen tu rutina de piel, ¿verdad? Ya te lavas el rostro y si no te lo estás lavando, ¿qué haces aquí? Porque yo te lo he estado diciendo ya por años. Pero para aquellos que lo hacen, si no tienes resultados, tienes que cambiar tu rutina de piel. Muchos de ustedes han empezado, no notaron nada y quittearon. Tienes que entender, nuestra piel son diferentes. Todas nuestras pieles son diferentes. Y no todos los productos van a funcionar. No todo el jabón de cara es igual. Todas las marcas producen diferentes fórmulas. No todas cremas son iguales. Todas producen diferentes fórmulas. Lo mejor que usted puede hacer es ir a hablar con un profesional. Si usted va a Sephora o un Olta, usted entra a esa tienda y le pregunta a cualquiera de las tipas que están ahí. Ellas son profesionales, hacen esto todo el día. Literalmente vaya a una de ellas y dígale, ¿me puedes ayudar a decirme qué tipo de piel tengo? Ella te va a decir si tienes piel aceitosa, piel mixta, piel natural, piel seca. Ellos saben porque esto es lo que hacen todo el día. Cuando ella te diga eso, con esa información, usted ahora puede ir online o ahí en esa misma tienda y buscar productos para tu tipo de piel. Yo te prometo que cuando usted cambie tu rutina de piel para productos que sean para tu piel, el cambio de tu rostro y tu piel va a ser instantáneo y te vas a ver mejor como hombre. Esto es algo que las mujeres entienden y los hombres no están haciendo. Y finalmente, número cinco, quiero que comas menos durante todo el día o comas en un tiempo menos. Muchos de ustedes están cometiendo el error que se levantan, empiezan a comer, después comen chuchería, después comen desayuno, después lunch, después cena, después más chuchería, después son las 12 de la noche y siguen comiendo. Nuestros cuerpos no fueron diseñados para procesar comida todo el día. En historias pasadas, nosotros probablemente cazábamos todo el día y tal vez comíamos una vez al día. Así fue diseñado nuestro cuerpo para poder procesar la comida. Lo que la ciencia está enseñando ahora es que si usted ayuna por la mañana y come durante un rango de tiempo menos y pasa el resto del día ayunando, es más saludable. No solo puede incrementar tu vida o el largo de cuánto usted vive, también incrementa tu metabolismo, incrementa cuánta grasa corporal quemas, incrementa tu masa muscular. Los beneficios son innumerables y usted como hombre se va a ver mejor, más atlético, más atractivo. Y lo único que tiene que hacer es, empiece fácil, esquipea el desayuno, esquipea el desayuno, ayune digamos hasta las 11, 12 de la tarde, ahí empieza a comer. Y después de su cena, digamos que su cena sea a las 5 o 6, no come más. Empieza a hacer eso muchachos y vas a ver como tu cuerpo cambia.